¡Al pedro en los jalateros! ¡Hay tal saludo! ¡Un suenecito que pique gaño! ¡Vamos a ver! ¡Algo de negro! ¡Los caballeros de tierra! ¡La verdad se pique! ¡Vamos a ver el pico! ¡Suerte! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este va a llevar! 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 ¡Vamos a checar el pueblo! ¡Milloso que parece que sí me dio! ¡Se pique para desecharlo! ¡Al caballero! ¡Alga salida impresionante de todo! Vamos a ver Aquí está el mandolero Los todos de mi presión Los todos del milenio Tenemos que comiencen Hoy no fallaron ni uno, chica Con estos que trajeron Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es el mandolero Último de los diez Que trajo que no se domine Ahí van Hay dos niñas Y hay cinco trozos de reparo No se vaya nadie Por favor no se vaya nadie Dios mío Se ponga angelito Esto es pepor cinco modelos La gente existe porque se usa lo bueno Y el don Ángel les trajo diez Que canales más hizo Vamos a ver Buen castigo Buen castigo El cruz del milenio El cruz del milenio Puesto Laszco cruz del milenio Puesto Vamos a ver 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 El público es fecha Y no se pone nadie Hoy nos manda en los milenios Nos trajo la celebra y cada año Puro todo bueno Vamos Hoy casi no bajo Vamos con el milenio Bueno ¡Bueno! 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 ¡Ciérrele, cañico! ¡Ciérrele! ¡Es bueno su técnico! ¡Aprieta de tierra! ¡Échale mi choma! ¡Échale mi choma! ¡Échale mi choma de cero! ¡Que caiga el banderero! ¡Que caiga ese toro! ¡Que lo hacen los mingles! ¡Que caigan los toros del milenio mayo! ¡Ya se ve el protagonista dijo! ¡El maio es el pleno de ellos! ¡Vamos a ver si el toro se convierte en esa mar! ¡Se va a ser bien! ¡Que lo hacen los mingles! ¡Es el toro! ¡No! ¡No!